Hola papá. Hola Demián, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va eso? Muy bien, la verdad que muy bien. Hace rato que no te veo. Bueno, aquí estamos, viéndonos. Bueno, tenemos una promesa que cumplir, doctor. Ah, usted dice que estamos en deuda. Estamos en deuda con la gente, sí, porque hemos hablado por ahí de esto que fue surgiendo de las 5A de la cuarentena, lo dijimos en alguna entrevista, lo dijimos en algún vivo de Instagram, pero faltaba para nuestros seguidores de YouTube, así que aquí estamos. La verdad que habíamos prometido. Esto se llamaría los 5, yo lo llamaría los 5 escalones para enfrentar una larga cuarentena. Bueno, pero sí, la idea es que hay 5 escalones, 5 actitudes o 5 momentos que hay que ir atravesando para acercarnos a lo posible a atravesar mejor todo esto. Así que vamos a eso. ¿Sí? Yo diría que antes de empezar a ver por dónde se sube a esta escalera para enfrentarse, habría que empezar por saber qué es el piso, cuál es el suelo desde el cual salimos. ¿Cuál sería cuál sería la actitud de quien todavía ni empezó a subir la escalera, no? Digamos, esta actitud, en algún momento, muchos de nosotros hemos tenido, algunos no, o muchos podríamos haber tenido, y espero que no, quizás alguno todavía tenga, ¿no? Este suelo no, yo diría que no es con A, y es la negación de la importancia que tiene lo que está sucediendo. Bueno, por ahí hay varios suelos, ¿no? Uno es la negación, otro puede ser el hartazgo, el fastidio constante, la queja constante frente a todo esto que está pasando, que quede en no más que una queja. Supongo que algo así como la desesperanza también podría ser un piso del cual habría que partir, pensar, bueno, no hay nada para hacer, estamos perdidos y en manos de... La resignación, por ejemplo. La resignación, claro. Supongo que el echarse culpas mutuamente, no, esto es por los que guardan la cuarentena demasiado estrictamente, no, esto es por los que no lo hacen, no, esto es culpa del gobierno este, culpa del gobierno aquel, supongo que ese también sería un lugar de donde nosotros proponemos que habría que despegar. Sí, me acuerdo de aquello que contamos la vez pasada del hombre frente al río. Sí. ¿Te acordás? ¿Cómo era? Que es esto mismo. Es esto mismo, ¿no? Un tipo tiene que ir a una ciudad que está del otro lado del río y cuando llega al río, el río está crecido. Entonces busca con la vista un puente, no hay un puente, y dice, uh, acá debería haber un puente. Y después piensa, acá debería haber un botero que me cruce del otro lado. Y después dice, el río no debería estar tan crecido. Y después dice, alguien tendría que haber tirado una cuerda para que uno se pueda agarrar de la cuerda para cruzar. Y después dice, la ciudad debería estar construida de este lado. Y después dice, yo debería haber nacido del otro lado. Y empieza así a cumplir todas las cosas que deberían haber pasado para que yo no esté en esta situación. Pero no hace nada para cruzar. Claro. Y lo maravilloso es que todas esas cosas son, por ahí pueden llegar hasta ser ciertas. Claro, claro. Pero es que es así. Es que es así. Alguien tendría que haber puesto una cuerda. Puede ser verdad. Pero no quita que el pensamiento no produce nada más que malestar. Exactamente. Así que el suelo sería, el suelo sería, el suelo sería, digamos así, aquí no debería haber un río. Que es con A. El suelo lo vamos a llamar. Es de la posición de aquí no debería haber un río. Tal cual. Aquí no debería haber un río. Esta cuarentena no debería estar sucediendo. O más bien esta pandemia no debería estar sucediendo. Ok. Ok. Así que de ese suelo podríamos llegar a partir. Una mezcla de negación, rebeldía y enojo por una realidad determinada. Sí. A partir de esto creo que el pensar el camino por el cual tenemos que recorrer para poder enfrentarnos con esta situación de pandemia y cuarentena empieza por un lugar, por una primera A, que habíamos dicho, que era la aceptación. Ni más ni menos que aceptar que esto es verdad. Que esto está pasando. Que por mucho que a mí no me guste, esto está pasando. Y por más que no debería pasar, y por más que esté pasando por causas que son ajenas a mí, incluso que esté pasando por irresponsabilidad o maldad o lo que fuera de cualquier otra que lo haya causado, me toca a mí lidiar con esto. Y esta era la aceptación. Y nosotros, si no recuerdo mal, hacíamos un agregado a este escalón. Que es la aceptación de que esto que está pasando, es algo malo. Es algo que es negativo para nuestras vidas. Tanto es así, hijo, que yo creo que estaría muy bien decir que el que no crea que esto es una cosa negativa, dañina y perjudicial, no ha subido las escaleras. Claro. Está un poco en la negación todavía. Las maneras, para coincidir con esto, las maneras excesivamente positivas de ver esto pueden terminar siendo una especie de negación. No, en realidad esto es algo bueno porque vino a enseñarnos tal cosa, o es algo bueno porque la naturaleza se recupera. Bueno, me parece que podemos encontrarle costados buenos, podemos, como dijimos muchas veces, tratar nosotros de extraer algo bueno de esto, pero fundamentalmente es algo negativo. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está muriendo, se nos han restringido mucho nuestras libertades y nuestras capacidades de hacer nuestra vida habitual. Hay un montón de cosas que nos gustan, que nos agradan, no ser, como abrazarnos, besarnos, encontrarnos. Bueno, todas estas cuestiones indudablemente son negativas y creo que tenemos que partir de ese punto. Nos está pasando a todos globalmente y a cada uno de nosotros una desgracia, un infortunio, algo que hubiéramos preferido que no sucediera. Y sin embargo esto sucede. Hubiéramos preferido que fuera de otra manera, pero no es. Es así. Estoy de acuerdo con vos y ese es el primer escalón imprescindible para seguir escalando. Quiero decir, no se puede pasar al segundo si no se pisa el primero. Sí. Cabría preguntarte acá, ya que sé que lo has aclarado algunas veces, pero quizás me parece que cabe. Dijimos que en el piso estaba la resignación. En el primer escalón estamos en la aceptación. Me parece que habría que hacer una diferencia ahí entre resignación y aceptación. Sí, yo creo que para decirlo como nos convendría decirlo ahora y para que quienes nos escuchan se den cuenta de la diferencia, valdría la pena decir que la resignación nos deja en el piso. En este aquí no debería haber un río. La aceptación nos empuja a seguir escalando, sabiendo que hay algo que hay que enfrentar. Y esta es la diferencia. Sí, me parece que... Quizás más adelante en la escalera la definamos de otra manera. Pero por ahora me parece muy clara la diferencia, ¿no? Sí. En la resignación no estamos ni vamos a hacer nada para hacer algo correcto. Ese me parece que es el punto, que la resignación lleva a no hay nada para hacer. Y la aceptación es así. En todo caso, lo que no hay para hacer es que no lo sea. Pero no quiere decir que no pueda dar ninguna respuesta más, que vendrán, como decís, en los próximos escalones. Coincido. Bueno, pasemos entonces al segundo escalón. Una vez que hemos aceptado que esta pandemia, que esta cuarentena está sucediendo y que es algo desagradable, nosotros decíamos que el segundo escalón al que vamos a llegar es el escalón de la angustia. Por más raro que suene poner la angustia, que se supone que es algo que no debería suceder, en un escalón por el cual nosotros estamos diciendo que hay que atravesar. ¿Qué hay que pasar por ahí? Yo creo que sí. De hecho, por eso nos costó tanto subirnos al primer escalón, porque no queríamos llegar a este segundo. Sabíamos que si empezáramos a transitar el camino de enfrentarnos con todo esto, íbamos a llegar a este segundo escalón. Fue para evitar este segundo escalón que nos queríamos quedar antes del primero. Claro, exactamente. Me parece que puede ser que haya algunos casos donde uno primero siente una angustia y después acepta y la aceptación trae un alivio. Pero me parece que nosotros decimos, me parece que es así, que en este caso, una vez que ya hemos aceptado, nos vamos a angustiar. Porque nos vamos a dar cuenta que la situación impone mucha incertidumbre. Exactamente. Por un lado, por un lado, incertidumbre. Por otro lado, enfrentarnos, como dijiste, con algunos cambios que no son del todo agradables. Agreguemos a esto que va a haber pérdidas, y las vemos. Y que no son solamente renuncias transitorias, sino que hay pérdidas. Quiero decir, hay gente que ha perdido la vida, hay gente que ha perdido familiares queridos, hay gente que se enfrenta con patologías importantes y graves, y que amenaza su situación de salud, ¿no? Quiero decir, realmente hay pérdidas. Sí, hay gente que no ha podido desarrollar cuestiones en los momentos que quería hacerlo, que se ha perdido de actividades, o planes, o viajes, o encuentros, o cosas que no han sucedido. Hay gente que, por supuesto, ha tenido que restringirse en su nivel de vida económicamente. Hay pérdidas, efectivamente, muy constatables. Porque, como decís, no son solo transitorias. Me parece que el tiempo en el que pensábamos que iba a ser solo transitorio, ha quedado atrás. Y eso está muy claro. Bueno, y aunque fueran transitorios, pensar como va a tener que pensar, no sé, quizás un tercio de las personas en el mundo, que todo lo que hacía y como lo hacía, ya no lo va a poder hacer más, y que va a tener que empezar de nuevo, ya es un motivo para preocuparse, angustiarse y sentirse mal, ¿no? Totalmente. Y nos parece importante transmitir que es totalmente natural pasar por estos momentos de angustia en esto, que no tenemos que ni asustarnos ni pensar que hay algo mal, porque nos angustiemos, posiblemente, más de una vez, más de una vez en este momento de angustia, por esta incertidumbre, por estas pérdidas, y porque no estamos seguros de contar con los recursos que necesitamos para enfrentarnos con esto. Me parece que esta cuarentena nos pone frente a esa comprobación de que no sé si tengo las herramientas para enfrentarme con esto, porque es algo para la que no estamos para nada preparados. Alvin Toffler, en la tercera ola, decía que estos momentos de crisis personal y social se dan cuando hay demasiado cambio en demasiado poco tiempo. Y este es exactamente el caso, ¿no? Claro. Y eso lo que hace es que no estemos preparados, no tengamos los recursos, no sepamos cómo lo vamos a enfrentar, no sepamos con qué herramientas contamos para ello. Y ahí me parece que es donde podemos, donde se abre la puerta para el tercer escalón. Muy bien. Angustia. Tomamos aire. Vamos a ir y planificamos el tercer escalón que es adaptarse. Exacto. Adaptarnos a esta nueva realidad que nos toca vivir, a un momento diferente, donde muchas cosas han cambiado, donde algunas están cambiando, ni siquiera han terminado de cambiar, y donde algunas cosas no volverán. Adaptarnos quiere decir, vamos a tener que desarrollar nuevas habilidades, nuevas habilidades, nuevos modos de hacer las cosas para poder conseguir en este nuevo entorno algo más o menos parecido a lo que conseguíamos antes. Para movernos en la misma dirección. No quiere decir que vamos a conseguir exactamente lo mismo. Vamos a movernos en esa misma dirección. Y vamos a tener que buscar nuevas maneras, porque las viejas maneras ya no funcionan o son impracticables. La adaptación va a esto, a tratar de pensar, ¿cuáles son las direcciones en las que yo me quiero mover? ¿Cuáles son las cosas que son importantes para mí cuidar, o desarrollar, o conseguir? Bueno, ¿de qué manera voy a planificar esa adaptación a ese nuevo entorno para ir en esa misma dirección que antes? Es decir, si resumimos, parto de la inaceptación, parto de la falta de conciencia de lo que pasa, parto de la negación de los hechos, o de la gravedad de los hechos, para subirme al primer escalón, que es el escalón de la aceptación. Esto está y es grave. De allí, si doy un paso más, entonces voy a angustiarme por tomar conciencia de la gravedad de la situación y de cómo me enfrento. Lo siguiente será ya una actitud bastante más activa, que será adaptarme a esta nueva situación, encontrando nuevas formas, o nuevos recursos, o nuevas posibilidades para satisfacer algunas de mis necesidades que ya no podré seguir satisfaciendo de la manera anterior, o que ya no podré seguir haciendo como lo hacíamos. Y una de esas pruebas es esto que estamos haciendo vos y yo ahora. En lugar de estar arriba de un escenario y dando una conferencia, estamos aquí, sentados frente a una pantalla, viéndonos vos y yo, pensando que estamos juntos, hablando para la gente sobre estas cosas. Sí, adaptando estos encuentros que a veces teníamos en mi consultorio o en algunos otros lugares, donde charlábamos, y lo adaptamos a las posibilidades que tenemos ahora. No es exactamente igual, alguno puede decir, me gusta más, me gusta menos, tiene algunas ventajas y otras tres ventajas, pero es una manera de conseguir, tratar de conseguir, por lo menos, más o menos, lo que conseguíamos en el otro lado. Como dice siempre tu papá, no es igual, pero igual es. Correcto. ¿Por dónde sigue? Nos lleva al siguiente escalón, que es, como nos hemos adaptado y estamos haciendo las cosas de una manera inhabitual para nosotros, no sabemos hacerlas también. y entonces el cuarto escalón es que tenemos que aprender, aprender a hacer las cosas de esta nueva manera, porque no las hacíamos así antes, entonces no tenemos ni la fluidez, ni el conocimiento, ni conocemos los trucos, ni las posibilidades, ni las restricciones. y entonces en el ir haciendo esta nueva manera, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar nuevos caminos, vamos a encontrar qué cosas van sirviendo y qué cosas no. Y esto es... Ya no se trata solamente de acomodarse a esta realidad, sino de aprender y desarrollar nuevos recursos que me permitan, de alguna manera, ver cómo planifico lo que sigue, que me permitan ver dónde acomodo mis huesos, que me permitan desarrollar nuevas posibilidades de cara al futuro. Sí. Y, por último, llegamos entonces a la quinta A, teníamos para repasar hasta aquí la primera de aceptar, la segunda de un tierce, la tercera de adaptarse, la cuarta de aprender y la quinta, que es la de accionar. Armados con todo esto, armados con todo este baje que hemos desarrollado en estos cuatro escalones, vamos a llegar a poder accionar, a poder decir, movernos, ir hacia las cosas que queremos conseguir, hacer, producir. Porque nosotros venimos diciendo que, dado que la cuarentena se ha alargado y todavía nos faltan algunos tramos, por lo menos a muchos de nosotros en muchos países, no podemos simplemente esperar que pase. La vida sigue transcurriendo durante la cuarentena y queremos que sea una vida valiosa, que sea una vida sea en reflexión, sea en acción, sea en lo que fuere, la vida sigue sucediendo y nosotros queremos ser partícipes activos de la vida. Entonces, armados con todo esto, vamos a tener que ponernos en acción. Ahora sí que podemos definir más claramente la diferencia entre la resignación y la aceptación. Resignar, como su nombre lo indica, es firmar debajo de los hechos que no hay nada para hacer y abandonar la lucha. Eso es resignar, desde lo etimológico, inclusive. Sí, refirmar. Resignar solamente significa perder la urgencia, pero no renuncio a ninguno de mis objetivos. Acepto y sigo adelante. Sí, me parece que está perfecto esto de decir los objetivos finales de alguna manera de mi vida no cambian con cuarentena o sin cuarentena. Cambiarán los medios, los modos, los recursos, las herramientas. Cambiarán quizás cuánto yo puedo avanzar hacia eso, cuánto 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 yo puedo mover hacia eso. Pero los objetivos no cambian. Las direcciones de uno siguen siendo las mismas y por eso no me resigno, porque no me resigno a perder la posibilidad de acercarme a esto, aunque no sé cuán rápido ni cuán efectivo pueda hacerlo. Muy bien. Déme resumen. 5A para la cuarentena. Adelante. Te escucho. Bueno, 5, a ver si me das acuerdo en orden. La aceptación, la irremediable angustia que vendrá de la aceptación, después la adaptación a la nueva situación, el aprendizaje de lo que esta situación me da la posibilidad de aprender y la acción que se prepara a partir de lo que he aprendido. Así es. Ojalá esta guía les pueda servir de ayuda a memoria y quizá un poco también de orientación. Exacto. Le agregamos una más, le mandamos a todos todo nuestro amor para que transiten por esta situación con el menor dolor y con el mejor resultado. Cariños para todos. Gracias. Gracias por ver el video.